En esta ocasión le queremos invitar a esta primer Peña Fusión de este año 2017 que va a tener como invitados al grupo La Ponzoña, a Wilson, el Paldador y por supuesto a José Loshua. Se va a realizar en el Quincho Tacuarí, en la avenida San Martín y Tambor de Tacuarí el día 24 de mayo a partir de las 22 horas. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en la panadería Tacuarí, también por la página de Peña Fusión en la página de La Ponzoña también o se pueden comunicar al teléfono 3764 36 18 97 y los esperamos para compartir una hermosa bailada patria con mucha música y danzas nuestras. Hay entradas especiales para bailarines.